Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, les habla Shisly Mary, les doy la bienvenida a mi canal Soluciones Místicas y en esta ocasión les traigo la lectura para el maravilloso signo de Sagitario Soluna Ascendente o Venus. Bueno Sagitario, vamos a estar empezando por tu lectura, recuérdate que estas lecturas son generales, que junto con estas lecturas vas a tener lecturas también semanales de las cartas y del café y pues de la bola de cristal también. Así que pues miércoles sale el café y los viernes pues sale café y cartas. Bueno, vamos a seguir más adelante, mis espíritus que no sea yo sino ustedes, por favor, debélenme el futuro para Sagitario Soluna Ascendente o Venus. A través de la casa del café, bueno Sagitario, lo primero que veo pues para ti es que tu suerte va a estar creciendo, habla de que tú vas a llamar mucho la atención, como siempre, tú sabes que tú eres un signo pues que llama mucho la atención, por eso pues te envidian tanto. Habla de que te llegan pues amores nuevos y habla de que vas a estar como si fuera pues deslumbrando muchos corazones. Si tú tienes una relación Sagitario, pudieras estar siendo pues bastante como si fuera pues, ay, ¿cómo se dice pues esta palabra? Como cuando te celan. Bueno, como que tú vas a estar creando mucha inseguridad en tu pareja, vamos a ponerlo así. Pero tú también vas a estar pensando que quizás pues tu pareja pues puede estar teniendo a alguien por ahí, etc. Yo veo aparte pues de todo esto que tú pudieras estar como si fuera pues conociendo muchos amores nuevos, a personas que se van a estar pues interesando pues en ti. Aquí veo pues la letra J, la letra T, que puede estar siendo pues una persona de signo de Tauro. Yo veo que cosas del pasado vuelven a tu vida, puede estar siendo personas, pero pueden estar siendo pues también oportunidades del pasado. Vamos a suponer que tú pues en el pasado estudiabas tal cosa y pues tú vas a pensar ahí, ¿será que pues lo retomo o no lo retomo? O tú vas a salir por ahí y vas a estar viendo pues a personas que de repente pues en el pasado tuviste pues una amistad, pero pues tú sabes que quizás pues hubo una conexión. Yo veo aparte pues de todo esto que tú pudiste estar como si fuera pues deseando comprar quizás una propiedad. Habla de que vas a estar como si fueras retomando pues esa idea y vas a estar quizás haciendo pues un préstamo o algo por el estilo. Pero yo te veo también ahorrando un dinero que lo puedes estar o sea utilizando para cosas que sean gustos personales. Vamos a suponer ropitas, zapatitos o vamos a suponer pues decorar como si fuera pues tu casa. Mira, vas a tener mucha suerte con el número 30. Vas a tener pues mucha suerte con el número 54. Aquí de hecho pues veo una persona más o menos de esa edad y pues esa persona te pudiera estar pues enseñando mucho, pero también te sale el número 35. Vas a tener un hecho curioso con un libro, aunque a ti no te gusta leer, pero tú vas a ver la manera de como pues hacer pues un hábito nuevo. Mínimo vas a estar pues bastante como pues dentro de una revista. Vas a estar viendo pues la vida de gente que tiene pues mucho dinero y esto te va a estar como si fuera pues haciendo fantasear. Sagitario, tú tienes que tener bastante cuidado con un pie. Yo siento que se te puede estar doblando, te puede estar doliendo, pero debes de tener bastante cuidado también con todo lo que es el sentirse pues aburrida o aburrido pues en tu casa. Hay veces que vas a estar pues en una situación en la cual pues vas a sentir tu vida como quizás muy monótona. Principalmente si tú pues has dejado otras proyectos como de repente de estudios, de trabajo, etc. Entonces recuérdate pues que el ocio es la madre de todos los vicios. Con esto no te estoy diciendo que eres viciosa o vicioso, pero de repente pues el tú estar también aburrida o aburrido es algo que no es positivo para la salud mental. Entonces siempre trata pues de ocuparte, aunque sea que se yo, mirando pues una serie o una película o leyendo pues un libro o una revista, ok. Es muy pero muy posible que también hay una persona que te va a impactar mucho porque esa persona quizás yo veo que va a ser bastante trabajador, trabajadora. Y tú vas a ver que esa persona ha transcurrido quizás en el tiempo en lo que hace. Puede ser una persona mayor que tú y eso te va a poner quizás a pensar que qué va a ser pues de tu vida en quizás 10 años. Entonces te vas a poner como un poco nostálgica o nostálgico. Aquí te veo que vas a tener mucha suerte con el número 7. Aquí veo que vas a tener un hecho curioso con una persona del signo de Leo. Te vas a encontrar con una persona de tu pasado. Vas a estar bastante como pues ansiosa, ansioso. Vas a pensar como si fuera en conseguir pues todo lo que viene siendo pues algún tipo como de mejoría en tu físico, ok. Aquí pues yo veo que de todos modos la ansiedad pues a veces te va a estar pues ganando y te vas a estar pues atragantando pues como digo yo quizás de comida chatarra con mucha grasa, etc. De todos modos habla que vas a estar intentando hacer algún tipo de dieta quizás o sea para tu salud o de repente pues algo que te preocupe mucho de tu apariencia. Aquí pues habla que tú vas a estar pensando quizás en empezar pues a ahorrar para algo. Esto tiene que ver con un proyecto de casa. Esto tiene que ver pues con un proyecto de algo que tiene que ver con una llave que puede ser incluso hasta un carro, ok. Pero definitivamente pues habla de que vas a estar creciendo, superándote y brillando, ok. Y definitivamente las ideas te van a estar lloviendo del cielo. Veo que los ángeles van a estar muy cercanos a ti. Aquí pues yo veo que tú también le puedes estar pidiendo a los ángeles por un milagro. Aquí pues yo veo que vas a ir quizás al médico porque pues yo te veo que te van a estar haciendo pues unos análisis. Aquí veo un microscopio. Y veo pues aparte de todo esto el número 14 o el 17. Veo también el 19. Habla de que pues la pintura de algún lugar se puede estar descascarando. Como si fuera pues quizás o sea la pintura pues de tu casa pudiera estar pues humedecida o algo con el techo. Tienes que tener cuidado pues con humedad. Esto puede también pues ser moho, ok. Aquí te veo que si tú eres mujer te va a estar quizás doliendo un seno. Tienes que cuidarte mucho los senos porque realmente veo que van a estar sumamente sensibles. Aquí pues veo que tú pues aparentemente pues eres espiada o espiado por una persona del pasado de tu pareja. Así es que tienes pareja. Y si tú estás como si fuera pues sola o solo. Que no tienes absolutamente pues a nadie. Hay una persona que quiso tener una relación contigo que se puede estar metiendo en tus redes sociales. Yo veo que vas a estar pues conociendo a una persona del elemento de agua. Esta persona pudiera estar teniendo una característica bastante peculiar. Que es quizás que tenga pues el pelo un poco diferente a lo que tú pues normalmente o sea pues te comes pues para que me entiendas. Aquí veo por después de todo esto que te vas a sentir como si fuera pues un poco preocupada. Preocupado por algún nieto, algún hijo o algún bebé como si fuera pues pequeño. Tú vas a pensar en todo lo que vienes siendo quizás como si fuera pues ir al médico. Y veo que te vas a estar pues comprando un amuleto. Que puede estar siendo una figa. Búscala en internet es como un puñito como cerrado. Y pues los italianos pues creen pues mucho en esto. Aquí pues yo te veo mucha suerte con el 33. Esto puede estar pues hablando también de que tú vas a conocer a una persona de 33 años. O te vas a pegar mucho a Jesús. Y habla pues aparte pues de todo esto que tú te puede estar doliendo quizás un poco la espalda. Te vas a sentir un poquito estresada o estresado. Y esto puede estar siendo por todas las responsabilidades que tienes en tu trabajo, en tu casa. O de la manera pues que sea. Por último pues yo te estoy viendo aquí que vas a estar teniendo un hecho curioso con una persona mayor. Vas a conocer a alguien que utiliza pues un bastón. Y pues esta persona te pudiera estar dando muchos consejos. Las personas mayores en tu casa, en tu vida, en tu familia la tienes que cuidar mucho. Porque pudieran estar teniendo pues quizás algún tipo de caída. Bueno pues decirte que estas lecturas son generales, que no son personales. Que si tú me oyes por Spotify, por iVoox, por Dreser, por Google Podcast o por iRadio. Pudieras estarme siguiendo por mi red social principal que es YouTube. Y me encuentras como Soluciones Místicas, Lecturas Gratis Ganesha, Afirmaciones de Riqueza, Oraciones Místicas, Liberadoras y Rituales Infinitamente Poderosos. Si no lo has hecho por favor suscríbete para que te unas a esta gran familia. Y pues también pues para que me ayudes a cumplir mi sueño de llegar a un millón de suscriptores. Que ya somos 200, más de 252 mil suscriptores solamente aquí en este canal. Aparte pues de todo esto decirte que me puedes estar dejando un corazoncito verde en los comentarios. Pues para que yo sepa pues que la lectura te gustó. Me regalas por favor un like. Y no sabes cuánto me ayudas con los likes. Porque pues así pues YouTube recomienda pues los videos. Bueno mira por último tengo pues para decirte que aquí te sale pues un lacito. Esto puede estar siendo que te vas a convertir en madre, en abuela, en abuelo, en padre. De quizás una hermosa nena. Aquí pues habla también de que pudiera estar llegando pues un integrante nuevo a la familia. Que va a ser de Tauro. Si ya pues estás embarazada o vas a ser pues papá. Definitivamente pues te va a llegar un hijo o una hija con un sol, luna, ascendente o Venus en Tauro. Y pues le vas a estar poniendo muchos detallitos bonitos. De todos modos si eres una mujer joven vas a estar recordando mucho cuando eras niña. Y te vas a estar quizás vistiendo pues un poquito más coqueta o coqueto. Bueno pues que Dios te bendiga mucho. Y gracias por quedarte hasta el final. Bye, bye. Hola, te habla Shisly Marie. Bienvenidos a mi canal Soluciones Místicas. Esta es toda mi información de consultas para que te puedas comunicar conmigo. Es la única y verdadera. No te dejes engañar. Para que no te engañen solamente saca la información de aquí. De este mini intro y toda la información que puedas estar encontrando en el detalle del canal. Y en el otro intro del video donde sale la brujita volando. Este es mi único número de teléfono. Si encuentras información fuera de YouTube no te garantizo que te estés comunicando conmigo. Lamentablemente hay muchas personas inescrupulosas que se dedican a robar y a utilizar y a estafar. Así que para que no te estafen por favor. Saca los números de teléfono que están aquí en el canal. Y otra cosa bastante importante que tengo para decirte es que no contesto llamadas. Solamente contesto textos y mensajes escritos por WhatsApp y por e-mails. Solamente recibo pagos por CEL en Estados Unidos. En algunos países funciona pero no en todos por Cash App. Y fuera de los Estados Unidos por Paypal. Es la única manera que recibo pagos. No regalo mi trabajo. Si estás buscando algo gratis. Lo único gratis son los videos de mis dos canales. Estoy a tu orden. Disfruta tu lectura. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!